Hola, ¿qué tal? Soy Sandy Ail y solamente para invitarlos a la 38ª Convención de Juegos de Mesa y Cómics en Citremex Monterrey. Este marzo del 2011, recuerden visitar el stand de mikoku.com que es el 413. Y bueno, como es de ley toda la vida de las convenciones, les voy a enseñar los productos que traemos. Esta es solamente una parte. Recuerda que si quieres ver todos los productos que tenemos para la convención, o la mayoría, entra a nuestra página de Facebook como Sandy Ail Meléndez. Y si no es de Monterrey y quieres un producto de estos, también te lo podemos mandar, por supuesto, por esta feta. Solamente que sí hay que pedirlos rápidos o se acaban. Y si no, muchos no me van a dejar mentir. Bueno, vamos a empezar acá con esas figuras de Naruto. Tenemos estos straps de Naruto. Aquí está Naruto. Recuerden que todo esto es 100% original. No hay nada de piratería. Este es el maestro. Aquí está. Aquí está el Naruto papá. Antes de la convención se vendrá por set. Después de la convención se vendrán por separado. Y luego tenemos estos llaveros de Super Mario Bros. Tenemos el cuadrito. El honguito volador. Otro hongo normal. La tortuguis. El huevo de Yoshi. La estrella. Bueno, ¿y esto qué hace? Aquí tiene un botón aquí atrás. Y brillan. 100% original. Tenemos también estos llaveros. Ahí. Están muy monis. Esta está como que en un huevillo. Ahí, perdón. Este me cayó uno, creo. Bueno. Ahí se le cayó el monito. Entonces lo ponemos. Están estas. Son cuatro. Luego tenemos el de O no puede ser que mi hermana sea tan bonita. Bueno. Sería tan linda. No sé cómo le hayan puesto en español. Aquí está. Esta tiene un plate. Un plate. Dice Kiririn. Bueno, este es el cañiz de Imot. Este es el de Kiririn. Aquí está el Kiririn. Y luego está el de Kuroneko. Y su. Este tiene un gatito. Dice Kuroneko. Luego está el de Saori. Igual la me dice Saori atrás. Así como están. Hasta aquí la máxima. Una Manami. Miruru. Están muy monis. Y luego. Este me encantó. Son los PlayStation Portable. Lo puedes poner. Bueno, en tu PlayStation. Se te lo puse en mi cámara. Puedes jugar cuando tú quieres. Me encanta porque está muy bien detallado. Hasta los. Ahí está. Hasta el inicio. Así los. Este. Cuando puedes hacer en el menú. Tiene. Pues pueden jugar así. Arriba, arriba. Bajo, abajo. Botones. Botones. También por detrás. Está muy bien detallado. Con su plate. Y lo puedes. Este. Lo puedes. Bueno, había tomado un video. Que estos accesorios. Chiquititos. Son ideales para las figmas. Nesto. Nendroid. Este. Muñecas. Se lo puedes quitar. Del strap. ¿Cuál es tu strap favorito? Azul. Amarillo. Silver. Negro. Verde. Rosa. Blanco. O rojo. Pues. Ver corriendo. Porque estos. Ya se acabaron en Japón. Están agotados. Solamente tenemos un set disponible. Para Monterrey. Estos se pueden vender por separado. Y tenemos otros de Naruto. Paco Paco. Estos han tenido mucho éxito. En las convenciones. A las que hemos ido. De Durango. Y de Torreón. Por eso volvemos a repetir el producto. Es una bolsita. Y le puedes. Quitar el muñequillo. Este. Entonces este. Aquí está el Naruto. Mi papá. Sasuke. Kakashi. Y Sasuke de vuelta. Pero me equivoqué. Entonces no es Sasuke. Perdón. Es Sitachi. Perdón. Es que nada más le vi en la cifra. Están igualitos. Bueno. Se van a enojar muchos. Porque una vez dije que estaban igualitos. Pero. Bueno. Se parecen. Porque son hermanos. Aquí están. Y bueno. Por penúltimo. Tenemos estos. Llaveros de Lucky Star. Esta con ata. Es un 4. Y las figuras de K-Yong. pero estas están así nuevas y pueden ver aquí las figuras que están disponibles son 5 diferentes bueno esta es una parte que tenemos para, recuerden, Convención Monterrey en Citremex este marzo del 2011 si no eres de Monterrey puedes llevártelos, revista nuestra página de Facebook, Sandia El Meléndez para que puedas ver los precios, aunque no creo que todavía estén los precios, faltan sacar algunas cosillas pero puedes irlos apartando y si eres de Monterrey y deseas un producto y no quieres, o sea no va a ser el viernes o el sábado temprano puedes apartarlo con la mitad y recogerlo en Monterrey en la convención nos vemos en otro video, recuerden mis videos porque tenemos todavía muchos productos bye bye